Siempre me gustó Argentina y tuve esta posibilidad de venir aquí para cursar un cuatrimestre para mi trabajo de tesis. Soy segura que la voy a pasar muy bien y me está gustando mucho cursar y también pasear por la ciudad. Lo que yo quiero es aprender un poco más de la cultura, conocer más la gente que vive aquí, cómo lo está pasando, más en estos tiempos. Quiero aprender muchas cosas y volver a Italia viendo lo que es el estudio práctico porque en Italia es mucho más teórico. Estoy haciendo mi búsqueda de tesis sobre las relaciones entre Unión Europea y Mercosur. Elegí cursar un cuatrimestre. Quiero aprender mucho de periodismo deportivo porque en España no se fomenta y también conocer mucha gente, conocer la cultura de Argentina. Tengo expectativas muy altas porque es una experiencia que me va a permitir crecer tanto en el ámbito personal como en el ámbito académico, pues me va a permitir vivir muchas experiencias y conocer muchas personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!